Música Me siento incompletida cuando de política es hablar Siempre el colombico no recuerda lo que es estar sin libertad Adelidad, felicidad, sinceridad Música Te perdes en el vacío, te verbalizas Te machacan todos los días en la presa y hasta en la publicidad Apoyar, no formar sociedad Aunque trates de ignorar los años que hasta arriba están Mi capacidad de alta, de la ciudad, te prometerán 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 Capacidad de alta, te prometerán ¡Gracias!